Y tengo el gusto de presentar en esta cabina al señor gobernador de Jalisco, Jorge Aristóteles Sandoval Díaz. Gobernador, muy bienvenido, muy buenas tardes, qué bueno que nos acompaña. Al contrario, muchas gracias por la oportunidad, feliz año. Feliz año. Feliz año. Y mucho éxito en este programa, toda tu amable audiencia, todos los radioescuchas, muchas gracias, estamos a sus órdenes. ¿Sí se dio tiempo para descansar un poco en diciembre o no? ¿Le quedó tiempo de esto? Bueno, tres días nos fuimos aquí a las costas de Jalisco, nos fuimos con la familia, descansamos tres días. Bien, gobernador, pues gracias. Pues muchos temas que abordar esta tarde, llámenos, llámenos la cuenta de Twitter, arroba zona3noticias, arroba gvelascov, muchos temas que conversar con el gobernador. Pero ya hay una primera pregunta para abrir boca y después ir desmenuzando en varios temas muy relevantes para los jaliscienses. Su gobierno está por cumplir dos años, esto será el primero de marzo. ¿Cuál ha sido hasta ahora el avance más significativo, de varios que sin duda hay, que más ha impactado en la vida de los jaliscienses? Si dijera, este es el tema fundamental, lo más relevante que he hecho en estos dos años, ¿qué sería, señor gobernador? Sobre todo la cercanía con la ciudadanía, el tema en educación y los programas que han avanzado mucho a impulsar a los jóvenes a que tengan alternativas de desarrollo en el tema educativo. Y por supuesto hay otros temas en los que hemos avanzado, en donde había un retraso de décadas, pero estamos en una etapa de consolidación. A la fecha lo que me tiene más satisfecho es el impulso que le hemos dado a la educación y sobre todo el apoyo a los sectores más vulnerados. Muy bien, vamos yendo a tema por tema, el asunto de movilidad, además soy muy candente por esta amenaza que están haciendo los transportistas de ir a un paro de labores. Ellos dicen que es un paro escalonado, pero en todo caso me parece que puede colapsar a la zona metropolitana, diciendo que, bueno, exigiendo el aumento a siete pesos. Entonces, primero nos gustaría que se refieriera a esta coyuntura, usted ya se refirió al respecto, buscando pues esta conciliación, pero me parece que ellos, al menos parece que van en serio en esta amenaza, ¿no?, de un paro de labores. El Estado también está en serio para hacer cumplir la ley y sobre todo mejorar las condiciones que beneficien a los usuarios del transporte público. Este es un problema añejo en el cual hemos venido dando alternativas, generando acuerdos, consensos. La mesa de los acuerdos siempre estará abierta, por supuesto, escuchando. La finalidad del gobierno no es solamente sancionar, es escuchar y generar juntos condiciones para que el ciudadano viva mejor, para que el que use el transporte público a diario pueda llegar en condiciones más cómodas a su casa, haya mayor seguridad y sobre todo las unidades estén en mejores condiciones. Los operadores presten un mejor servicio. Esa ha sido la única lucha de este gobierno que está del lado de la gente. Y en ese sentido, la exigencia viene de los usuarios, de la gente, así de que debe de haber mayor sensibilidad, apertura y sobre todo en los consensos salir con acuerdos que le ayuden al Estado. Esto no va a llevar absolutamente a nada, porque no vamos a doblar las manos por ningún motivo. El gobierno va a actuar con firmeza y va a utilizar todos los instrumentos, si hay alguna apuesta a bajar la calidad del servicio que tenemos a nuestra disposición. Las concesiones son del Estado y al momento de que se deje prestar un servicio vamos a actuar con toda firmeza. O sea, se está previendo incluso, gobernador, el cancelar estas concesiones, buscar otras alternativas distintas para brindar este servicio en Jalisco. Voy a fondo, es decir, las amenazas no me van a intimidar, vamos a fondo. ¿Qué les digo? Agotemos el diálogo. Por supuesto que el gobierno siempre está dispuesto a flexibilizar, a generar condiciones, a llegar a acuerdo, a impulsar instrumentos. Que les ayude, vamos a tener otra mesa de trabajo. Siempre respetando también su derecho a la manifestación, pero al momento de que se preste o se deje prestar este servicio y este contraponga a la propia norma y no se haya buscado alternativas ni agotado alternativas, actuaremos con toda firmeza. Pensando en el usuario, que a final de cuentas creo que es lo que nos interesa a todos, quien hoy se sigue subiendo a los camiones no se siente seguro, el servicio es deficiente, la atención de los choferes muchas veces es deficiente. ¿Cuándo podremos tener en Jalisco un servicio de estándares globales, con independencia de estos jaloneos en ocasiones y la grilla política que pueda haber, pensando en el bienestar del usuario que cotidianamente sufre todavía un mal transporte? Se han dado pruebas fehacientes de que en la calle ya hay rutas del transporte público que han mejorado la calidad del servicio, choferes uniformados, no han tenido accidentes fatales, están prestando un mejor servicio. Pero te estoy hablando de 300 unidades a más de 4 mil 700. Es paulatino. La transición, el cambio no se da a la noche o a la mañana. Y para llegar a esto se tuvo que hacer ejercicios de acuerdo, consensos, reformas de ley, incremento u orientación a infraestructura, a la capacitación de los choferes. Pero no es suficiente. Es decir, una capacitación de 8 horas no te va a bastar para mejorar las aptitudes, las condiciones en el manejo o en la operación de un vehículo. Falta balizamiento, falta señalamiento. Y en eso estamos dispuestos a escuchar también a los transportistas. Llegar a un acuerdo. Es decir, cómo podemos contribuir y ayudar a que ellos desempeñen mejor su trabajo. Y que al final el que gana es el usuario. En ese sentido, la transformación está en marcha. La consolidación de esto, por supuesto que faltan algunos años, Guillermo, pero desde hace 18 años no había inversión en tren eléctrico. Hoy lo hay. Desde hace 18 años no se había tomado en cuenta el sistema de bici pública o el transporte no motorizado. Hoy se está haciendo. Hoy el tema del peatón está siendo un tema en agenda prioritaria. Hoy el reordenamiento de rutas va en marcha. La certificación está avanzando. ¿Qué falta? Si es redoblar esfuerzos, si es simplificar algunas cuestiones que no pongan en riesgo y respeten la propia ley, se puede llegar a acuerdos, puede haber entendimiento. Es decir, en nuestro gobierno siempre vamos a agotar el diálogo, vamos a generar acuerdos para que haya concesos, porque nuestra prioridad es mejorar el transporte a la brevedad y no estamos satisfechos con lo que hemos hecho a la fecha. Pero está claro que no se doblegará el gobierno ante la presión de los transportistas. Estamos preparados para actuar. En el tema de salud, para ir brincando otros temas, porque hay muchos que queremos abordar con usted y seguramente la audiencia también, señor gobernador. Hoy usted ya señala que la deuda es de 4 mil millones de pesos, la deuda en la Secretaría de Salud. Nos preocupa si esta deuda, primero, ¿cómo se llega a este punto? ¿Por qué ese nivel de endeudamiento que me parece que es muy grande? Pero, segundo, si esto puede tener afectaciones ya en el usuario de la salud, puntualmente en los hospitales civiles, que sería lo preocupante que esta deuda impacte en bajar, digamos, la guardia en los servicios de salud, en la afectación de las personas que atienden a curarse, que atienden a atenderse. ¿Qué nos puede comentar al respecto? Contextualizando, Guillermo, nosotros recibimos el Estado con una deuda de 4 mil millones de pesos en el sector salud. ¿Qué pasó? Se gastó más de lo que se tenía, se pagaba con fondos federales, a veces gasto corriente, que son parte de las irregularidades que se tienen observadas por la Auditoría Superior y, por supuesto, por la Auditoría del Estado. Hemos venido nosotros pagando adeudos, pero estos adeudos se vienen postergando año con año. Hoy, de esos 4 mil, se redujo alrededor de 2 mil 700, pero es insostenible una deuda de esta naturaleza. ¿Qué se tiene que hacer? Llegar acuerdos para que podamos de alguna manera, además del gran esfuerzo que estamos haciendo con programas de austeridad, reduciendo el gasto, tratando de mejorar la calidad sin tener un impacto que tenga que ver con deuda, tenemos que llegar a un acuerdo con la Federación, porque esto es un tema heredado ya de pasadas administraciones, pero en la institución uno debe de resolver. En la institución uno debe de actuar, superar el problema y no dejar de dar servicios de calidad, que es lo más importante. Ese es el punto al que yo iba, ¿cómo mientras esto se subsana o se llegue a esta solución, cómo garantizar que no bajen los servicios de salud? Hemos hecho un gran esfuerzo, Guillermo, con relación al tema de servicios de salud, hemos generado un gran programa de austeridad, muchos de los costos elevados que antes se hacían, estamos buscando donde hay buena calidad del servicio a través del seguro popular y se está orientando el gasto en donde están más económicos los servicios. El tema del hospital civil es un tema también grave que nos atañe a todos. El hospital civil depende del Estado, el hospital civil es un hospital más del Estado, un organismo público descentralizado, pero es del Estado y es de los hospitales que más capacidad tienen de atender a la gente, no sólo del Estado, sino de otras regiones, de otros estados del país. La deuda que se viene cargando, el rezago que se tiene es de muchos años anteriores. Como hemos podido de alguna manera con mejor administración, hemos venido sorteando el asunto. que pedí al director del seguro popular, al director del hospital civil, que juntos puedan programar una solución integral de largo plazo para que de la federación también atiende este problema que es de los sectores prioritarios, el sector salud. Y este mismo problema es uno de los que conocen que se viene arrastrando también con FAEF y con otros fondos en educación. Ahí es donde tenemos nosotros dos problemas que se han venido administrando, sorteando, pero no puedes seguir tú pateando el balón al siguiente año, postergándolo al siguiente año. Es decir, tenemos que ir al fondo a resolver y ese es el asunto que ha venido planteando el secretario de Salud. El tema que más preocupa no solamente a los jaliscienses, sino a todos los mexicanos, señor gobernador, es la seguridad sin duda alguna, junto con el tema económico. En Jalisco, si bien no estamos como otras entidades, pero hay algunos signos preocupantes, el robo a ductos de gasolina, las desapariciones, algunos asesinatos políticos importantes y desde luego la violencia cotidiana al ciudadano que es afectado en sus bienes, automóviles, casas. Veíamos también en la zona metropolitana asaltos que se han incrementado mucho en últimos días a restaurantes, personas que van a entretenerse, a divertirse y son afectadas en sus bienes. Cuéntenos un poco al respecto, ¿qué se ha hecho hasta ahora? ¿Cuál sería el logro fundamental en seguridad? ¿Y cómo se avanzará más rápido en esta demanda tan sentida de la población? Si nosotros revisamos 2010, 2009, 2011, 2012 a la fecha, vamos a ver que ahora en muchos delitos el robo ha ido a la baja, el secuestro a la baja, el homicidio doloso a la baja, inclusive la extorsión sube la denuncia, más baja el delito consumado. Y otro tipo de delitos es los que ahora se han venido dando, es decir, crimen organizado general, hemos tenido muchos delitos a la baja y donde tenemos un modus operandi diferente, por ejemplo en esto de los robos en algunos centros de negocios, donde ya tenemos a más de 20 personas detenidas, seis averiguaciones previas, algunos miembros de esa banda todavía siguen operando, mismos que operaban en otras ciudades del país, como en el Distrito Federal, en Monterrey, en Puebla, Guanajuato, en León y Guadalajara. Hoy ellos están tras las rejas y vamos por los que todavía otros integrantes de la misma banda de esta red, es toda una red, que muchos de ellos inclusive pertenecen o tienen otra nacionalidad, que tenemos identificado una red que hoy está tras las rejas, hoy hay detenidos. En el tema, por supuesto, de algunos asesinatos que se han dado, especialmente donde el origen viene de una región, hoy tenemos la Fuerza Única vigilando zonas que antes no se vigilaba, hoy, como lo dije, íbamos a patear al avispero y cuando uno tiene presencia en lugares donde anteriormente se delinquía con toda la impunidad, sin tener ninguna policía que los vigilara, sin tener ningún problema, bueno, pues hoy sí hay problemas, hoy hay acciones, hoy hay alcaldes o algunos funcionarios que fueron amenazados, otros que tuvieron alguna relación y en ese sentido hoy tenemos policías que estamos depurando y que estamos tomando el control de manera completa y decidida para evitar el día de mañana que la descomposición siga dando, descomposición que viene también de años anteriores. Es decir, debemos de ser muy claros para decir cuáles son los logros, cómo estamos en un comparativo para que en esa percepción la gente sepa cómo estábamos antes, cómo estamos ahora y hacia dónde vamos a llegar. En ese sentido, la depuración de las policías, el 99% de exámenes de control de confianza, detenidos independientemente de que pertenezcan a cualquier nivel de gobierno, sean ministerios públicos, policías estatales o municipales, están tras las rejas. Es decir, estamos luchando contra esa red, contra esos vicios de corrupción que generaban impunidad y que dejaban a Lampa o al crimen, pues estar al orden del día. Se intervinieron, sigo en el tema de seguridad, señor gobernador, algunos municipios, tal es el caso de Cocula, Casimiro, Castillo. Y yo quisiera al respecto hacerle dos preguntas. Uno, ¿qué se encontraron ahí? Es decir, ¿de qué tamaño era la podredumbre? Si lo vemos en términos médicos, ese cáncer que había ahí ya había hecho metástasis, había una invasión total. Y bueno, ¿y qué sigue? ¿Qué otros municipios se van a intervenir? ¿En qué otros lugares hay preocupación? Porque efectivamente me parece que esto no es exclusivo, lo que están viendo en esos municipios, me parece que puede ser más generalizado. ¿Cómo va a continuar este operativo? Tras este mensaje que hacía el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, el 27 de noviembre, en donde justamente hablaba de estas intervenciones a las policías y obviamente Jalisco quedó ahí mencionado.